¡Hola Diamantes! ¿Cómo están? Aquí estoy yo, Diamantes, entonces nos encontramos con un nuevo video, esta vez traemos de Rorro. Bueno, hombre, de mierda que le pusieron. Vamos a abrirte Rorro, vamos para allá. No, no leí de advertencia, la puta madre, no. ¿Qué es eso, amigo? ¡Qué verga le hicieron a Rorro! Madrid hace ahora un calor horrible... ¡Qué verga es esto! El video fue tan bueno que hasta le hicieron un juego. ¡Puta madre! Tiene como gráficos del Play 2. A ver, bueno, interactuamos con esto. A ver, es que ¿qué hay que hacer? Es que no te dicen ni siquiera que qué chingados hay que hacer. ¡Ya! No, esta, ¿cómo se llama? Te estoy preparando la cena. Rorro, sí se llama Rorro, Pablo. Este TikTok va a ser un éxito. ¿Me ayudas a poner la mesa mientras lo termino? Ahí, ¿quiere que le ayudemos a parar la mesa en lo que termine? Pon la mesa. La mesa ya está puesta, pendejo. Es que esta es la mesa, ¿no? ¿O cuál es la mesa? ¡Ah, esta es la mesa! ¡Guau! Esta familia tiene dos mesas, hijo mío. Yo con esfuerzo tengo un comedor. ¿Y es comedor? ¿Y es mesa? Es una de las mamás que te daba Coca-Cola hace un chingo de tiempo. Es lo que tengo ya ahí puesto, güey. A ver, es que no me deja interactuar. Ah, bueno, seré idiota. Hay que agarrar... Ahí está, mira. Ah, mira, hay que poner todos los condimentos. ¡Ay, mira, qué bonito! Tienen dos tazas con medio corazón. Ah, no sé, es un corazón completo, pendejo. No, porque la mesa y lo de cocinar lo tienen que hacer muy... Ah, la mesa de plástico, de Coca-Cola. Ni para poner una puta mesa sirves, bro. Se nota lo tercermundista. Es que, bueno, es que una cosa es otra cosa y otra cosa es otra cosa, bro. ¡Mira, este rorro! Digo, rorro. Y ahora ya me siento. Ahora que, hija mía. ¿Vamos a comer? ¿Tú no vas a decir nada? ¿Te gusta lo que te he preparado, Pablo? Sabroso y delicioso. Le falta sal. ¿Qué pasaría si le digo la falta sal? A mí, si a mi mamá le decía, me falta sal, con el plato de todos los círculos. Vamos a decirle, le falta sal. Bueno, la próxima vez me esforzaré más. Bueno, tengo algo de sueño. Voy a subir a acostarme. Tú deberías hacer lo mismo. Estás haciendo tarde. Ahora hay que irnos a dormir, loco. Hay que abrirle la puerta como buenos caballeros. Diablo, loco, se me subió el vivo. Oye, acuéstate, pendejo. Ya, ya se ha acostado. ¿Qué unas putas me levanté? 12, 12 de la tarde. No, es muy temprano. A ver, mi mujer no está. Despertamos y la mujer no está. Qué raro. A ver, no soy experto. Pero tener una foto de tu mujer en el baño. El diablazo. No, en verdad. ¿Cómo? ¿Por qué hay dos tazas? O sea, deja tú lo raro de la foto. ¿Por qué putas hay dos tazas? Una pa' miar y otra pa' cagar. Es cosa de rico tener dos tazas. ¿Cómo va a ser con...? Es que no, no entiendo. O sea, una pa' miar y otra pa' cagar, hijo mío. Yo, yo hago todo en la misma puta. Bueno, sí, yo soy jodido. Ahora entiendo. Habla con Rorro. Hay que hablar con Rorro ahora. ¿El teléfono? Contestamos el teléfono primero, pero no está el teléfono, loco. Si yo fuera un teléfono, ¿dónde pondría el teléfono? A ver, tú te raro. Pasa loco. Dime, Pablo. ¿Qué haces, Rorro? Esta noche es noche de... A veces... No. Te vienen cositas, chat. Te vienen cositas. Atrevido, señorito Pablo. Je, 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 je. Anda, ayúdame a preparar la mesa. Otra vez, puta madre, que no hacemos nada en esta vida. Bueno, lo típico. No, y se pone a hacer un tiktoker. No, la puta madre, ayúdame. Entonces, así es como tratas a Pablo. Pablo es tu sirviente mientras tú haces tiktok, gilipollas. Pero se vuelve a repetir lo mismo, ¿no? Ya, lo loco. Esta tiba me está viendo como que muy raro. ¿Qué pasó, Rorro? ¿Rorro? Ah, mira, me puedo agachar. Qué pendejo. ¿Rorro? Se vio que se cayó un vaso, ¿eh? Digo, Rorro. Sí, se llama Rorro. Es que me confundo. No sé quién puta es Rorro y quién puta es Pablo. Yo pensaba que Rorro era Pablo. Diablo, loco. Esta casa está como que muy grande. ¿Qué pasó? Perdona, Pablo. Qué hija puta más usted. No, hija de puta, gritaste. O sea, ¿por qué gritas si te cayó la taza a ti? Perdona, Pablo. No quería despertarte. ¿Qué haces aquí? No es la primera vez que me despiertas con uno de tus tiktoks. Ay, no. Aquí suena que va a haber vergazos, ¿eh? Vamos a decirle qué chingados haces aquí. Estaba preparando un tiktok y sin querer se me cayó el vaso. Menudo susto me has dado. Vuelve a la cama. Gracias, Pablo. Te quiero. También te quiero. Pero, ¿quién putas hace un tiktok a las tres de la madrugada? Es mi pregunta, loco. Sí, a las tres. Tres, seis. No, está la hora del diablo, loco. Pues ya es todo, ¿no? Voy a dejar por alto que a las tres de la puta madrugada estés grabando un tiktok. O sea, tienes todo el puto día y grabas un tiktok a estas horas. Te voy a estar vigilando, culera. Literalmente, mi casa es este cuarto nada más. Es curiosidad saber por qué chingados aquí no tiene más fotos de ella. O sea, si tienes una puta foto en el baño, ¿por qué chingados no tenerla en tu cuarto? A ver, espérate. Ya que tenemos tiempo, vamos a ver toda la casa. Ay, mira, qué bon... Ah, mira, aquí estaba el teléfono, güey. Quisiera yo tener así una relación. Si tuviera una foto mía encuerada ahí en el baño, loco. Pablo se la jala con esa foto en el baño por eso. Hablamos ahora con Rorro. Dime, Pablo, buenos días. Hoy cocino yo. Mira, me gusta cocinar. Hoy cocino yo. Ve a irme a preparar los piktok. ¿Qué atrevido, señorito Pablo? Jijijiji. ¿Qué atrevido? Si solamente te dije que yo cocinaba. Anda, ayúdame a preparar la mesa. La comida que te he preparado hoy te va a encantar. ¿Qué? Oiga, hija mía, lo mismo de siempre, espagueti. No sabes hacer otra puta cosa. ¿Y por qué me sigues mirando con esa cara? Me da miedo acabarme... ¿Ahora qué va a pasar, hijo mío? O me estoy volviendo loco o todo esto ya lo pasamos. Perdona, Pablo. No quería despertarte. Bueno, si anteriormente le puse estás bien, ahora le pongo. No me puedo creer que estés haciendo tiktok. Vuelve a la cama. Te prometo que no haré más ruido. Termino este tiktok y subo a dormir contigo. Estás obsesionada. Esto no es sano. No haces otra cosa que no sea grabarte cocinando para tu... A la verga. No, Pablo, no digas eso. Te van a afunar a la verga. Pablo, eso no es así. Yo a ti te quiero, pero sabes que soy feliz haciendo tiktoks y cocinando para ti. Necesito acabar con esta motomanía. ¿Qué putas es motomanía? No, Pablo, no te vayas. No, se puso. No te vayas, Pablo. Vámonos a la verga. A la verga. ¡Ah, hijo de puta! ¿Cómo me asustó esa mamada, güey? Oye, cómo me asusté con esa mamada. Este juego está hecho con un presupuesto de dos pesos y me asusté por esa mamada. Y a pesar de que sabía que iba a pasar, me asustó. No, nos lleva para el sótano, hijo mío. Aplico la de mi abuelo y mi abuela. ¡Ah, detecta el micro! Hola, Rorro. ¡Ey! Ahora mismo voy, Pablo. Gracias. ¡No mames, que es de Mangel! He traído algo de comer, cariño. Oye, Rorro, Rorro. ¡Suéltame, hija de puta! La misma puta comida de siempre, lomo. Porque tenemos una foto de Mangel y me pregunta. ¿Qué dice? Para atraer la oscuridad hay que destruir la luz. Oh, vaya. Parece que se ha vuelto a fundir la bombilla. Suerte tengo una bombilla casera hecha con mis propias manos. Sí, 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 sí. Yo no hice nada. ¿Rorro, te moriste ahí? ¿Rorro? El diablo. ¡Hija de puta! ¿Por qué me asustó? ¡Ay, Dios mío! No sé qué me... La tuya, por si acaso, culera. El teléfono estaba arriba, el teléfono estaba arriba. Diablo, Rorro se volvió una psicópata. Ah, bueno. Mételo un vergazo y listo, Rorro. No te emociones. No, aléjate. ¡Qué pedo! ¿Cómo es capo? ¿Cómo es capo, cómo es capo? Está cerrada la puta madre, loco. A ver, soy inteligente, diamante. ¿Por qué la nava esto se convirtió en gran y loco? ¡Rorro, ven! Oh, vaya. Parece que se ha vuelto a fundir la bombilla. Suerte tengo una bombilla casera hecha con mis propias manos. Sí, sí, sí. Ve a la risa esa puerta. Ok, lo típico. Pero es que el problema es cómo escapamos, loco. ¡Corre, pa! Es que me da risa la voz, loco. ¡La mierda! ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? A ver, vamos a ver un tutorial rápido. Ya lo entendí. Lo descubrí, lo descubrí. ¡Rorro! Ya descubrí cómo escapar, Rorro. ¡Ven! Ahora mismo voy, Pablo. Gracias. He traído algo de comer, cariño. Anda, tráeme más, por favor. ¡Rorro! ¡Rorro! Ok, descubrí. Entre más hablo, más rápido va a ir esta mamahuevo. Y ya descubrí por dónde salir. La verga, solo un retundo ahí abajo, loco, ¿qué pasó? Muchos efectos especiales en este juego. Oh, vaya. Parece que se ha vuelto a fundir la bombilla. Suerte tengo una bombilla casera hecha con mis propias manos. Jijijiji. Por la ventana, sí, ya lo vi, gracias. Ok, ya me aprendí de tantas veces que lo hemos intentado. ¡Pablo, no te vayas! ¡Pablo, no te vayas! ¡Ah, hija de puta! ¡Y escapamos! ¡Escapamos! ¡Cómeme los huevos, mamahuevo! Ok, ahora aquí para dónde. No me va a seguir, ¿verdad? Como la puta loca que es. Oye, que correr a las tres de la madrugada así solo, loco, tampoco es como que sea lo mejor. ¡Ey! ¡Ey! ¡Policía! ¡Ey! Sube al coche, Pablo. Tienes que preparar la mesa. ¡No! 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 Al final todos somos rorro. ¡No me la contés! ¡Ah, la verga que es sádica, cabrón! ¡No! ¡Me hizo de comer! Es que al final todos éramos rorro. Pablo son los amigos que hicimos en el camino. Efectivamente, mi crack. ¡Salís! ¿A dónde te crees que vas? A tu puta madre, loco. ¿Qué? ¿Qué es esto? Se creció o murió mi PC, una de dos. Se creció o murió mi PC, loco. No responde, sí. Se creció sin duda. Su creció o murió mi PC, loco. ¿Qué es esto? ¡No! ¿Qué es esto? Gracias por ver el video.